Los problemas que hemos tenido de salud con Chuspi, con el braco húngaro, por allí lo tenéis. Chuspi, mira, toma. Vale, durante este año han sido muy pocos realmente. En invierno tuvo, creo que se llama la tos perruna, bueno, que tienen como si fuera una carraspera que van tosiendo. Y nada, el veterinario lo trató y en una semana lo tenía solucionado. Y ahora en verano le salió, parece que tienen como una piel delicada y le salió todos unos granitos y se le caía el pelo en esa zona. Y era porque se le enquistaba el pelo al salir. Le dieron antibiótico y ya está bien y realmente no ha tenido ningún problema de salud más. Alguna vez ha tenido una pequeña cojera, pero eso puede ser porque nos hayamos pasado un poco a lo mejor en la ruta de mountain bike. Y lo dejó descansar y ya está. No ha tenido gran cosa. No sé si son perros delicados, pero en principio parece que no. Sí que son perros que tienen frío, por lo menos el mío es bastante friolero, por lo que tratando de que no cojan frío. Y ya está, o sea, es que no le hacemos nada más. No sé si son perros que tienen frío, por lo menos el mío es bastante frío, por lo menos el mío es bastante frío. No sé si son perros que tienen frío, por lo menos el mío es bastante frío, por lo menos el mío es bastante frío.